Madrugada, lluvias intensas, que podrían generar deslaves e inundaciones, en zonas de Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. Pronóstico del tiempo para México 28 de agosto 2022. El monzón mexicano, continuará sobre el noroeste del territorio mexicano, provocará lluvias muy fuertes en zonas del noroeste y norte del país, lluvias intensas en Chihuahua y Durango. Canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y centro de la República Mexicana se asociará con la onda tropical número 24, misma que se desplazará frente a las costas de Jalisco y Colima y dejará de afectar a México al final del día, así como con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias de fuertes a muy fuertes en el norte, occidente y centro de México, así como lluvias intensas en Guerrero. Segundo canal de baja presión extendido en el oriente y sureste de México, aunado a la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, provocarán chubascos en Yucatán y Quintana Roo, lluvias muy fuertes en Campeche, además de lluvias intensas en Veracruz. Las lluvias mencionadas, estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, también podrían ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas. Caluroso a muy caluroso sobre entidades de noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 40 grados C en Baja California y Sonora.